Señoras y señores, primera parte dice así, el pañuelito Hola, triste, congojada, vacío la mirada Te vino otra vez Hola, triste, congojada, vacío la mirada Te vino otra vez Toda la vida se paga y el mal que desearás regresa después Toda la vida se paga y el mal que desearás regresa después Nada queda desencanto por el que cual los dos mil veces pegué Nada queda desencanto por el que cual los dos mil veces pegué De mal que duere cien años y un día de repente de ti me libre De mal que duere cien años y un día de repente de ti me libre Te voy a devolver el pañuelito que guardé Lo que sé que son él, el llanto que ahora me sé Que aprendiste a llorar, recuerdo como te reías De mi llanto al saber que ya a mí no me querías Porque tuve que encontrarte si ya me había olvidado Hasta de tu existencia Pensaré que soy cobarde Pero no quiero nada que requiere su presencia Porque tuve que encontrarte si ya me había olvidado Hasta de tu existencia Pensaré que soy cobarde Pero no quiero nada que requiere su presencia Yo me voy a devolver el pañuelito Yo me voy a devolver el pañuelito Yo me voy a devolver el pañuelito Y ese pañuelito que te di Lo tenía guardado para ti Y ese pañuelito que te di Lo tenía guardado para ti Y ese pañuelito que te di Y ese pañuelito que te di Lo tenía guardado para ti Y ese pañuelito que te di 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!